¡Tutores, partidas y datos curiosos! Y a miércoles finaliza el concurso oficialmente, es decir, los videos que se suban hoy, mañana y el miércoles serán los últimos que participen. Espero que te esté yendo de maravilla, un día antes vamos a subir cómo van las puntuaciones para que ustedes puedan ir viendo más o menos si están bien o están mal. ¿Les late? Y ahora sí, vamos a lo que nos truje. ¿Qué cuentas, gamer? En esta ocasión te traigo uno de los mejores tutoriales que jamás se van a hacer en todo este canal. ¿Qué por qué? Bueno, porque es uno de los mejores juegos de mesa que he jugado. Se parece mucho a Call of Duty, a Halo, a Gears of War, a Medal of Honor y a cualquier juego P.O.P. o de disparos. Vamos a ver de cuál se trata. Algunos de los que me siguen en TikTok ya se imaginan, pero se trata de... ¿Cómo jugar adrenalina? Nuestros amigos de Thebeer nos mandaron adrenalina para que hagamos el unboxing oficial de este juego. Es decir, está completamente nuevo como lo estás viendo. Es un juego, como les decía, parecido a Medal of Honor, Gears of War, Halo, todo ese tipo de juegos donde hay que matar a los contrincantes, a los amigos, a todos. Todo el mundo hay que matar, pero lo divertido es que vuelves a renacer, entonces jamás te sales de la partida. De verdad, es muy buen juego. Es de 3 a 5 personas, la partida dura más o menos una hora y se recomienda para niños de 12 años en adelante. Ahora sí, vamos a ver qué tiene. Y es que este es uno de estos juegos, uno de todos sus componentes están padrísimos. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Yo ya tuve oportunidad de jugarlo en una convención y de verdad me súper encantó. Mi mejor amigo lo tiene y me súper encanta jugarlo con ellos. De verdad, es una pasada. Trae componentes padrísimos. Vamos a ver qué es lo que trae dentro. Primero, bueno, nos trae una bolsita de sobra porque estas siempre faltan. Siempre hay juegos de mesa donde se nos pierdan alguna bolsita para abordar cosas. Y eso está padrísimo de este juego. Segundo, vean nada más la calidad de la impresión. Vean nada más la calidad de las piezas. Ahorita los voy a sacar. Además nos viene, bueno, nuestro set de bolsas. Obviamente viene empaquetadito y aquí es donde empieza lo mero bueno. Vean nada más estas figuras de plástico. Son de verdad una chulada. Están padrísimas. Personalmente me encanta este que se parece muchísimo a Master Chief. Está padrísimo. De verdad, está súper bien detallado. Me encanta, me encanta. Además vienen en varias formas. Viene la sangre, vienen los contadores, las armas. No, bueno, viene de todo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Viene obviamente, además, viene nuestro manual de armas que es súper importante. Viene también nuestro manual de juego con el tablero. Así es como se va a ver desplegado. De verdad, es una pasada. Y luego ya nos vienen nuestros cartones troquelados, como siempre, que son de 4, de 8, de 10 puntos. Junto con nuestras balas que traen diferentes tipos de armas, lo cual está uff. Vienen nuestros contadores de vida, como en este caso para el jugador rosa, el jugador verde, azul, etc. Y obviamente también viene nuestro mapa que es de doble cara de dos lados. Vamos a armarlo y a ver cómo se juega. El juego viene con dos grandes tableros, ambos por los dos lados. Es decir, podemos armar hasta 4 mapas diferentes. Eso está padrísimo, de verdad. Vean nada más la chulada de tablero que acabo de armar. De verdad, ya hasta se me antojó jugar una partida con alguno de ustedes. ¿Quién jala? ¿Quién rifa? ¿Qué dicen? ¿Se hace o no se hace la carnita asada? El objetivo del juego, como bien ya seguramente lo adivinaron, es matar a los demás. Es ser el que más jugadores ha matado a otros jugadores. ¿Y cómo se desenvuelve la partida? Es súper sencillo. Cada jugador tiene sus propias balas. Cada jugador tiene sus propias municiones. En este caso son 3 de cada color. Y se empieza con 1 de cada color. Cuando quieras llegar a tomar más municiones, simplemente las volteas. Y aquí te dice, por ejemplo, que nos dan 2 municiones rojas y 1 amarilla. Las tomamos y nos las colocamos en nuestro tablero de jugador. El máximo de municiones que podemos tener por cada jugador es de 3 por color. También hay diferentes habitaciones. Está la habitación amarilla, la habitación azul, la habitación roja, la habitación verde y la blanca. Se selecciona una tarjeta de las pequeñas. Y la tarjeta del color que te aparezca es donde vas a empezar. En este caso, por ejemplo, el jugador amarillo empieza en la ficha azul. El jugador amarillo empieza en la habitación azul. Y el jugador rosa empieza en la habitación amarilla. De tal forma que él se posiciona aquí, que es donde aparecen. Y el jugador amarillo se posiciona aquí, que es donde aparecen. En el tablero, para conseguir municiones, se deben de poner más. En cada hueco se pone una munición. Es decir, pongo aquí, pongo aquí y el resto de municiones ya está puestas. Ahora sí, podemos empezar la partida. En un turno de juego vas a poder realizar 2 acciones. La primera de ellas va a ser moverte 3 espacios. Otra puede ser moverte un espacio y tomar alguna cosa. O la tercera, disparar. En el caso de que decidas moverte, cada loseta es un espacio. Es decir, aquí sería 1, 2, 3, por ejemplo. O 1, 2, 3, por ejemplo. Las habitaciones tienen sus paredes y lugares por donde puedes pasar. En este caso, aquí te dice que aquí puedes pasar. Pero acá no. Acá sí. Y acá sí. Así. Por ejemplo, aquí tampoco puedes. Pero aquí sí. Y ya nada más nos falta que consigas tus armas, las cuales están en cada habitación, en cada lugar de donde acabas de salir. En la habitación amarilla, por ejemplo, se encuentran la escopeta, el lanzagranadas y lanzallamas. En la habitación azul se encuentran la ZX-2, el horneador A y el rayo tractor. Y en la habitación roja nos encontramos la susurradora, el lanzamisiles y la almadena. Además, hay un bonche de stock para más disparos, para más armas. Ahora sí. Imaginemos que el jugador rosa, entonces, en su primera acción decide, pues, tomar una carta. Es decir, va a ser la acción de mover y tomar, pero va a omitir la parte de moverse y simplemente va a tomar una de las cartas que quiera. Para las armas, lo que debes de pagar es lo que se encuentra escrito aquí. Es decir, para lanzallamas necesitas un cubo rojo, para este también y para este dos amarillos. Pero para tu primer arma, es decir, tu primera compra, te vale un cubo menos. Es decir, esta es gratis, esta es gratis y este cuesta solamente un cubo. En este caso, esta es gratis, esta vale un cubo rojo y esta vale un cubo amarillo. Se toma siempre la gratis, la de hasta arriba. Una vez que ya conseguiste armas, ahora sí vienen los disparos. Entonces, ¿cómo se dispara? Bueno, hay ciertas reglas. La principal es el área de visión. Hay ciertas armas, por ejemplo, en esta, que nos dice que tiene que estar a dos espacios como máximo. Pero hay otras armas, como esta, que nos dicen que no importa a qué distancia esté, siempre y cuando se logre ver. Pero bueno, ¿y qué es que se logre ver? Obviamente que no haya una curvatura. Es decir, esta persona desde aquí disparando puede ver toda esta dirección, pero ya no llega a ver aquí porque pues tiene que estar inclinado. Lo mismo hacia este lado. Si disparar hacia acá, puede ver, puede ver y aquí ya no. Sin embargo, si se encontrara en esta casilla, sí puede ver a este personaje, pero ya no vería esa habitación. En nuestro manual de armas nos especifica bastante bien qué es lo que hace cada arma, cómo lo puede hacer, a qué distancia debe de estar, cuánto daño hace, etc. Pero además, gráficamente también nos los indica. En este caso, a un jugador le baja una vida y a un jugador detrás de él le baja otra vida. A un jugador le bajas tres vidas. Ahora imaginemos que el jugador rosa le dispara al jugador amarillo y le baja dos vidas. Pues bien, le dará dos gotas de sangre de su color, significando que él fue el que le disparó y la colocará en su tablero. En el momento en que algún tablero llegue al signo de Kalaka, en ese momento ese jugador está muerto, se tiene que salir un ratito de la partida y tal como sucede en Halo, Risk, Gears of Wars, etc. tienes que hacer una espera de tres segundos para volver a salir en una habitación. Tomas una de las tarjetas pequeñas y el color que te salga en esa habitación vuelves a salir. Cabe destacar que si sales y te pueden volver a disparar, sí te pueden volver a matar luego, luego. En cuanto a algún jugador se muera, se toma una de estas Kalakas y se coloca en su tablero de vida, indicando que ya se murió una vez. ¿Esto por qué? Porque cada que matas a alguien recibes ocho puntos de victoria. Pero para que no se ensañen con un solo jugador, en este caso si lo mataran a él, ya solo recibirían seis puntos. Si lo vuelven a matar, solo cuatro. De tal forma que así se va a ir moldeando todo para que, ok, a este jugador no lo han matado y nos da ocho puntos. A este jugador si lo mato solo me da dos. Entonces así se va abriendo un poquito más estratégico, pero también un poquito más ameno. Un poquito más equilibrado. La partida termina cuando todas esas Kalakas han sido ocupadas, es decir, se encuentran en el tablero de algún jugador. Hay un pequeño par de reglas más que explicar, pero eso se los dejo hasta la hora en que lo jueguen. De verdad, no se van a arrepentir. La verdad es que aunque parezca un juego un poco complicado, la verdad Adrenalina se resume a Me muevo, recojo municiones, voy por otra arma, te ataco y sigue el siguiente jugador. Yo me muevo, te ataco y sigue el siguiente jugador. Me muevo, te ataco, te mueres, gano puntos y sigue el siguiente jugador. Al final de la partida, el que más puntos tenga es el que gana. El precio de Adrenalina ronda entre los $1,100 y los $1,300 pesos. Pero como se dieron cuenta, de verdad por los componentes, yo pagaría mucho más por ese juego. Espero que les esté viendo en el Challenge Game para poder recibir juegos de mesa de regalo. Aquí en YouTube ya llevamos 620 suscriptores y recuerden que a los 1000 suscriptores vamos a sortear más juegos de mesa de regalo. Ojalá te esté gustando el contenido que estamos creando para ti, los tutoriales que estamos desarrollando. Próximamente vamos a subir más gameplays, más partidas para que veas cómo se juega en la vida real un juego de este estilo. Gracias por estar suscrito, gracias por compartir el canal, gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es un placer estar con ustedes y no se les olvide que en la vida gana el que más se divierte. Gracias por ver el video.